Este fin de semana, cientos de personas se acercaron al campo de la feria, ubicado en las cercanías del Estadio Cuscatlán, para poder disfrutar de los juegos mecánicos y los ricos antojitos de feria ya instalados. La montaña rusa, los carros chocones, el kamikaze y el extremo tagadá son solo algunos de los varios juegos mecánicos que los salvadoreños pueden encontrar en Cibarland durante estas fiestas agostinas de San Salvador. Bien chivo, me ha gustado porque está bien ordenado, todo está bien distribuido y está súper llamativo todo. La verdad porque siempre me gusta venir a ver cómo las personas se suben y se caen, entonces yo solo me había subido una vez y no me caí, dije quizás ahora sí, pero no me caí. Los precios de las ruedas oscilan entre los 2 dólares y 3 dólares con 50 centavos. ¿Se acuerdan? Miren, lo voy a dar la prueba, si quieren mi amor, miren, que le dame mi amor, miren si se despega, pásale la onda mi amor, pásale mi amor. Si lo que usted busca es quitarse el antojo de unas ricas papas fritas, manzanas caramelizadas o unos elotes locos, Cibarland también es una opción para poder disfrutar de estos ricos platillos. El campo de la feria estará abierto al público del 1 al 6 de agosto, en horario de 10 de la mañana hasta las 12 de la medianoche. El lugar no cuenta con parqueo y puede conocer más detalles sobre la programación en Cibarland.com. Hay que aprovechar y disfrutar en familia, ¿verdad? Lo más que se pueda, ya que esto es una vez al año, ¿verdad? Informó para La Prensa Gráfica.com, Clarisa Ramos.